Ok, ¿donde está los que fuman? Na, 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 na ¡Marihuana! Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, túales loca, no te hagas las finas Yo no quiero agua, yo quiero bebida Cuando puedes loca, no te hagas la fina Toda la mano pa' arriba Muévelo con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la cantera Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear La puerta dura, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Seguí que tú tienes, baby, es un arma Pa' la nena de ti ni que ya apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje De no pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, végalo, ya está bajo Vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, végalo, ya está bajo Vámonos, no me vas, no Toda la mano pa' arriba Muévelo con todo el flow en el aire Muévelo, aquí todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señora oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebótate esa nalga Como si fuera un tequen blanco Quédate con el top, meneando con ese plástico Tirado pa' atrás Yo te voy a empilo con tomate y te inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica con una pista de vigueta Hoy tú la perra la saca Tiene un nivel bacano pa' joseo Te enseñé la mano y fue beche pa' que me dejaste el rodeo Dinero fácil, tu mejor empleo Pero es que me echaste algo que la vida ya ni siendo ya ni bello Ay, yo me aguas que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Y yo por lo que estuve ahí Ay, yo me aguas que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Ah Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, tú eres loca, no te haga la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami, tú eres loca, no te haga la fina Pumpa, 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 pum pum pum, hoy yo la estoy viendo dobla tu compa Pumpa, pumpa, pum pa, pum pum, que mi imaginación da calor Pumpa, pumpa, pum pa, pum pum pum, que mi imaginación da calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!